Salud UrbanoDR, en este vídeo les voy a hablar de un análisis que hice tras ver la entrevista que hizo nuestro amigo Enrique Medina, de famosos Backstage. En esa entrevista Lápiz, comenta sobre los éxitos que ha logrado en este 2017. Desde su gira 15 años, hasta el remix de Limonada Coco, con musicólogo El Libro. Y yo escuchando a Lápiz, me puse a pensar, y si realmente Lápiz Consciente si merece ser nominado como Artista Urbano del Año, y Latidos como Álbum del Año. Creo que lo merece, esa nominación a los Grammys, como Canción Urbana del Año, junto a Vico Si, en un álbum de Lápiz. Lápiz bajó a lo popular con Limonada Rimis, y Tamo Heavy, el Lápiz ha posicionado ambos temas. En el caso de Limonada, ha sido todo un éxito. Sí. El tema está buenísimo. Y en las emisoras es el tema más solicitado del momento. Y yo le soy sincero, desde Tamo Burlao Chimbala Fiturín El Foter. Denle mente ustedes, ese tema es muy duro, y siendo sincero en el caso de Lápiz, no tiene que pegar 7 temas en un año para posicionarse, simplemente pegando un solo tema. En el caso de El Lápiz Consciente, no solamente eso, sino su presentación en Festival Presidente, nominación a Grammys Latinos, celebración de sus 15 años, giras a Estados Unidos y a Europa, y un valor agregado a Lápiz. Es que grabó con Vicente García, quien ganó 3 Grammys. También, El Lápiz Consciente, ha mantenido una muy buena relación con la prensa local. Y eso suma mucho, llevarse bien con los periodistas, quienes al final son los que votan. Jeje. Ustedes me dirán quienes son mis otros 4 nominados al premio de Artista Urbano del Año. En esta categoría creo. Que Mark V debe ser incluido. El Alpha, debe ser incluido y cuidado si gana la categoría. Musicólogo el libro, tiene todo lo necesario para ser nominado. Y el último, debe ser el Nene la Amenaza. Y para lo de Revelación del Año, pues Little Shack, o Zeki. Pero como a Croarte a veces se le cruzan los cables, puede ser que coloquen a Amenachi. En el caso de Amenachi, la foto aquella, con la verde. Le pudiera quitar votos. Quiera Dios que no. Ya que él merece ser nominado. Y artista destacado en el extranjero, pues Natina, Natina Tasa sin dudas. Ya volviendo a El Lápiz Consciente, en mi opinión puede dar una gran sorpresa y ganarlo. Es mi segundo favorito, después de El Alpha. Va Lápiz. Si ustedes saben de música, podrían dársela. A El Lápiz se le criticaba que no tenía temas pegados, ahora tiene uno pegado. Que equivale a 4 temas de cualquier otro artista. Bueno, Urbano DR, aquí terminaré el video ya que, no quiero hacerle el video tan largo. Den me gusta al video, suscríbete y comparte el video. Labur. Antes de terminar el video, te recomiendo ir a ver la entrevista a Lápiz Consciente, en famosos backstage de Enrique Medina. Te dejo los link y dale click a la pantalla. Vamos. ¡Gracias!